Ver, eternamente, el ritmo de las pisadas. ¿Por qué un grito se me sube, tembloroso a la garganta? Un grito para gritarte, Jesús, levántate y anda. ¿Por qué otras muchas caídas, tus tres caídas, retratan? El azoro de los niños caídos de madrugada. El derrumbe de los jóvenes desde las cumbres nevadas. Las caídas de los viejos, tan negras y tan amargas. Porque mil negras pupilas, ansiosas en ti se clavan. Por ver si quedas caído o mirar si te levantas. Por eso mi voz te grita, Jesús, levántate y anda. Levántate, aunque el cansancio se desploma en tus entrañas. Levántate, aunque el suplicio con vivas lumbres te aguarda. Levántate, que la meta se mira ya muy cercana. Enseñales a los hombres esa ciencia necesaria de resurgir. Varóniles cuando en el camino caiga. Si tú te quedas caído, derrumbas nuestra esperanza. Somos flores de los campos que hasta un soplo desarraiga. Y es tan fácil que en la vida se quede caída el alma. Cuando ha sentido el abrazo cenagoso de las charcas. Que ofrecen lotos de oro y víboras anidadas. Y es tan duro levantarse para proseguir la marcha. Cuando hay en las venas frío y anochece en las entrañas. Jesús, por los pecadores, mi voz te grita angustiada. Por nosotros pecadores. Jesús, levántate y anda. Jesús, levántate y anda. Así, desnudo, Dios mío, qué pena me da mirarte. Descultura de vergüenza, cincelada en nieve y sangre. Tienes todo el desamparo de nuestros primeros padres. Al esconderse llorosos y desnudos tras los árboles. Con el sabor del pecado amarcándoles las pauses. También hay entre tus labios sabor a hiel y vinagre. Amargura de pecados que, sin tenerla, probaste. Las saetas de los ojos y de las risas brocases sobre tu cuerpo desnudo volando van a clavarse. Oh, si pudieras correr como un niño hasta tu madre y esconderte entre sus brazos y en su regazo anidarte. ¿Y en dónde estarán ahora aquellos limpios pañales de la luminosa noche? ¿Dónde los líos del valle? ¿Qué tejen túnicas blancas, sin ruegas y sin telares? ¿Dónde están los corderitos vestidos de la suave? ¿Qué te ven a ti desnudo y no corren a abrigarte? Pero, bien visto, ¿qué importa si los soldados se reparten entre sí tus vestiduras llenas de sudor y sangre? ¿Tienes, oh Dios, una túnica que nadie podrá arrancarte? La túnica de tu cuerpo, que te tejiera tu madre en el telar de su seno, con el hino de su carne, de ese veste. Ni la muerte podrá jamás despojarte. Mira, Señor, mi alma, también desnuda y sangrante. Se juegan a los dados, entre el demonio y la carne, mi túnica de la gracia, en frenético aquelarre. Mientras el mundo miraba, mi angustia sin inmutarse, no me dejaron ni el manto para cubrir mis maldades. Y entre los ojos del mundo, tan crueles y tan cobardes, ser pecador descubierto es ser dos veces culpable. ¿Cómo duelen las miradas que vivían a aclararse? ¿Qué amargas son esas culpas de ceniza y de vinagre? ¿Y cómo entraré desnudo en tus festines nupciales? Si viene el rey y me mira, me arrojarán a la calle. Cuando tú subas, glorioso, por los caminos del aire, vísteme con tu veste de fuego santificante. Revísteme con la túnica inconsútil de tu sangre. Y así, vestido de Cristo, ceñido de claridades, mientras los ángeles cantan el cantar de los cantares, iré a hundirme en el regazo oceánico de tu Padre. Eres la roca de la luz, con entrañas de agua nueva. Nosotros somos el barro amasado con tinieblas. Hay en tus claros abismos, veneros de vida eterna. Nosotros tenemos sed en nuestras áridas venas. Nuestra sed es infinita. Nuestra sequedad tremenda. El ardor de los desiertos en nuestras almas llamea. Espejismos de locura en la mente reverberan y sube un grito de fuego desde las entrañas secas. En los íntimos jardines se requemó la azucena y la rosa enamorada de sed ha quedado muerta. El oro dulce del trigo vuela al aire hecho pavés y las viñas bajo un cielo de lumbre crujen sedientas. Así, sin vino, sin rosas, sin pan y sin azucenas. Y con este fuego oscuro que se arrastra por las venas, ¡qué vida puede vivirse! De muerte será más negra. Eres la roca que guarda torrentes de vida eterna. Nosotros somos la sed coagulada de la tierra. Será preciso que el hombre, en un rato de demencia, taladre sin compasión la noble roca serena. Si no podemos vivir, si están nuestras almas secas, extiende tus pies y manos en cruz sobre la madera y deja que nuestros golpes penetren en tus arterias. Ya sale tu sangre huyendo a los cauces de la tierra, en divina transfusión de tus venas a sus venas. Ya se apagan nuestros fuegos en estas aguas eternas. Ya vuelve a lanzar la vida su canción en las arterias, cuando en tus miembros exangües caiga la noche suprema. Un amanecer de lirios alumbrará las praderas y nacerás repetido en las castas azucenas. Y estarás en cada rosa cuando las rosas florezcan y cuando el dulce racimo su jugo en el cáliz vierta. Allí beberán los hombres sorbos de tu sangre nueva y cuando el trigo maduro se tritura entre las piedras. En cada pan hallaremos el sabor de tu presencia, porque tu sangre ha corrido por nuestros cauces de tierra. Se verniza entre los hombres tu invisible permanencia. Nosotros en ti vivos, tú vives en nuestras venas. Vuelve ya a tu casa, pródigo, el de las manos vacías, a donde vino a parar toda tu gloria divina. ¡Oh, mi Dios encarcelado en una cárcel de arcilla! Tú que colmas los abismos con tu presencia infinita, cabes entre cuatro clavos y una corona de espinas. Dejaste el seno del Padre por el seno de María. Del cielo huiste trayendo toda tu herencia divina. La diste a los pecadores y a las mujeres perdidas. El mosto de las granadas coronó tus sienes divinas con su locura de fuego bajo la huerta sombría. Y así saliste, embriagado por la clara mañanita, a derrochar tus tesoros con amor y sin medida. Tus manos fueron sembrando su lluvia de rosas finas en el surco azul del aire sobre las tierras baldías. Ya estás ahí, manirroto, en cruz sobre la colina, que te queda ya por tal de tus riquezas divinas. Por tener las manos rocas se te quedaron vacías. Hoy, junto a tu Padre, en la luz inaccesible vivías. Hoy estás entre tinieblas como una estrella caída. En tu palacio, un enjambre de arcángeles te servía. Hoy estás entre mujeres que lloran y hombres que gritan. Antes eras el ungido con bálsamo de alegría. Hoy navegas en un mar de tristezas sin orillas. Dijiste que entre los hombres vivir era una delicia y no hay dolor comparable. Tu tremenda agonía. Pródigo de manos rotas, y eres la sabiduría. Oh, cisne de Dios que cantas a la muerte presentida, llamando siete palabras, cantando en la lejanía. ¿Qué esperas para que salga de tu corazón la vida? Vuelve ya a tu casa, pródigo, el de las manos heridas. En su palacio, tu padre, el gran anciano de días, disfrutando los senderos con sus eternas pupilas, espera ya tu retorno por las sendas florecidas. Las lámparas del paráquito, por lados de siempre vivas, para iluminar tus pasos, también están encendidas. Pero ya sé lo que esperas para que vuelva tu vida por el túnel de la muerte a las mansiones divinas. Buscas a quien regalar tus clavos y tus heridas, y buscas otra cabeza para poner tus espinas. Dámelas a mí, Señor, ansiosos por recibirlas. Esperan mis pies, mis manos y mis sienes doloridas. Ante tu suprema dándiva está mi fe de rodillas. Yo subiré sobre el monte al quedar tu cruz vacía, y dormiré mis ensueños sobre tu lecho de mirra. Ahí dejaré que irrumpan mis cataratas dormidas, por completar en mi cuerpo tu pasión interrumpida. Pero ya vuelve, Dios mío, a las mansiones divinas. Vuelve a encender en los labios de tu Padre la sonrisa. Ve a desatar las hogueras del paráquito cautivas. Ve a devolver a los cielos su inextinguible alegría. Si todo está consumado, si ya tienes otra víctima. Vuelve a encender en sus partíos. Gracias por ver el video.